Mañana, en la luna, contigo estaré. Mañana, en la luna, el cielo te daré. Qué rosa de ilusión ahí nos llevará aquello que soñé esperándonos estar. Y al verte, vida mía, el viento cantará la sinigual sinfonía allá en la inmensidad. Mañana, en la luna. La tierra ya será como un globo de color que siempre lucirá cantando nuestro amor. Y todos los luceros, tu rostro que salán, te llevarán un te quiero haciéndote soñar. Mañana, en la luna. La noche tenderá su manto sobre ti y entonces dormirás muy cerca junto a mí. Mirarte aquí a mi lado, soñando con mi amor. Besarte appassionado al despertar del sol. Mañana, en la luna. 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 Mañana. Mañana, en la luna. Búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz. Más sabrás por lo presente, que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy Y todo aquello que tan amado, hoy a mi alma envenenó Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal Sin esconder, nuestro querer Tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer No tienes en mi confianza, tenés que te engañarás Y estás haciendo la balanza, decidete no puedo más Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal Sin esconder, nuestro querer Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Y ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ir a salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Y de este raro laberinto Y de este raro laberinto Y de este raro laberinto En la calidad de architecture No estás en mi casa ¿Vas a un chuapelle? 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 DANGER, FRONTIER Le chemin mène à la fontaine Tu voudrais bien remplir ton seau Arrête-toi, Marie-Madeleine Pour eux, ton corps ne vaut pas l'eau Inch'Allah 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 Et l'olivier pleurait son ombre Sa tendre épouse, son amie Qui reposait sur les décombres Prisonnière en terre, ennemie Sur une épine au barbelet Le papillon guettait la rose Les gens sont si esservelés Qu'ils me répudieront Tu diront Six chances Dieu de l'enfer Ou Dieu du ciel Toi qui te trouves Ou bon te semble Sur cette terre d'Israël Il y a des enfants Demain Lorsque sur lui Lorsque sur lui je suis penché Réquiem pour six millions d'âmes Inch'Allah 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 Il ne viendra pas ce soir Inch'Allah Tombe la neige Me crie mon désespoir Mais tombe la neige Impassible la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Tout est blanc de désespoir Triste certitude le froid et l'absence cet odieux silence Blanche solitude Tu ne viendras pas ce soir Me cies mon désespoir Mais tombe la neige Impassible ma neige Mais tombe la neige Impassible ma neige La 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 la